Si pienso en algo para decir Si pienso en alguien por quien vivir Si casi nada se tiene en pie Y este segundo ya se nos fue Si la mirada dura un fulgor Atravesando tanto dolor Yo canto besos de mi sentir Y los condeno a sobrevivir Donde parece el sol no alumbrar Donde se muere de soledad En lo más hondo de esta quietud Donde ocultó la sangre y la luz Donde agoniza un ángel guardial Y se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón Y los enciendo en una canción Canto, canto Tan débil soy Que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más qué hacer En esta tierra incendiada Sino cantar Sino cantar En lo invisible de la ciudad Donde se ocultan odio y verdad Donde la boca de un nene gris Corre sonámbula atrás de mí La infortunada noche que un Dios Arrepentido nos olvidó Yo canto versos De furia y fe Pa' que me ayuden A estar de pie Canto, canto Canto, canto Tan débil soy Que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más qué hacer En esta tierra incendiada Sino cantar Sino cantar Canto, canto Tan débil soy Que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más qué hacer Con palabras deshabitadas Sino cantar Canto, canto Canto, canto Tan débil soy Tan débil soy Que cantar es mi mano alzada y fuerte Canto, canto No sé más qué hacer Con palabras deshabitadas Si no cantar Si no cantar Si no cantar No sé más qué hacer No sé más qué hacer Canto, canto No sé más qué hacer Canto, canto Corazón, en aquella noche larga maduró la fruta amarga de esta enorme soledad Corazón, en las nubes de este cielo la tristeza de tu vuelo sin consuelo pagará Bien lo sé, aquel frío alucinante de un instante me cegó Fue en un viento de locura, sin ternura, sin perdón Fue en un grito enronquecido, de un amor enloquecido, de dolor Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana Eras remaso fiel y duende soñador y jazminero en flor Eras mañana, suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás aroma de rosal, frescor de manantial En mi destino solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Ya no estás Y el recuerdo es un empejo que me muestra desde lejos tu tristeza y mi maldad Ya no estás Y tu ausencia que se alarga Tiene gusto a fruta amarga, a castigo y soledad Corazón Una nube puso un velo sobre el cielo de los ojos Y una nube solamente de repente me perdió Una nube sin sentido, sin clemencia, sin olvido, sin perdón Eras la luz del sol y la canción feliz y la llovina gris en mi ventana Eras remanso, fiel y duende soñador Y jazminero en flor, eras mañana Suave murmullo, viento de loma, cálido arrullo de la paloma Ya no será jamás aroma de rosal, frescor de manantial En mi destino solo será la voz que me haga recordar Que en un instante atroz te hice llorar Si una estrella más cayó, este cielo llora Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó Si un beso es uno más, esta boca espera Si una campana no suena, el silencio se durmió Llaman y llaman las flores al sol Juegan y juegan todos los días al amor Si no me llamas, cómo hacer la flor Te iré olvidando todos los días un poco Si otro árbol desnudo, el verano muere Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró Si un año más pasó, la vida es más corta Si no me llamas, la vida es más corta Si no sacudes al tiempo, de un intento quedamos Llaman y llaman las flores al sol Juegan y llaman las flores al sol Juegan y juegan todos los días al amor Si no me llamas, cómo haces a flor Te iré olvidando todos los días un poco Si no me llamas, cómo hacer la flor Te iré olvidando todos los días un poco Muchas gracias Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal Sombra de huellas y cal Buscando el COVID-19 Buscando el COVID-19 Lenta mortada de luna sobre el cachapé Muerto el gigante del monte en su viaje final Vamos Tito Chispa Guampa Iba encendiendo la floresta el chicotazo al estallar Y es una música crujiente por la agreste soledad Camino y carro van marchando y a rodar van despertando En el hombre todo un mundo de ilusión Cuelga una víbora enroscada por el verde vegetal Y en el peligro del pantano las pezuñas se entropean Y un túnel verde va llevando dos pupilas encendidas Sobre el tronco de la vida rumbo al sol Algo se mueve en el fondo del Chaco Boreal Sombra de huellas y carro Buscando el confín Lenta mortaja de luna sobre el cachapé Muerto el gigante del monte en su viaje final Vamos tigre, toro, chispa, guampa Gracias, buenas noches Gracias, buenas noches